Seguramente alguna vez has querido cambiar la ubicación de tu IP y que aparezca pues que estás en un país diferente. Bueno chicos, en esta ocasión les voy a mostrar una extensión para nuestro navegador que nos va a facilitar ese cambio. Y bueno chicos, para eso vamos a utilizar una extensión tanto de Google Chrome como Mozilla Firefox. Incluso se puede utilizar en los navegadores que he recomendado en este canal, tanto User Browser como Vivaldi. La extensión se llama VPN Hola o Hola VPN. Prácticamente lo que no sepa quién es el VPN es Virtual Private Network, que es una tecnología de red que nos ayuda a conectarnos a través de Internet. Bueno, esto va a hacer que podamos cambiar la IP y la ubicación de nuestra computadora de cualquier país. Pero eso sí, puede que nuestra conexión vaya más lento de lo normal. Ahora bien, lo que vamos a hacer es obviamente agregar, agregar extensión. Vamos a esperar unos segundos a que esto se descargue y se empiece a añadir a lo que es el navegador. Y vamos a empezar a utilizarlo. Bueno chicos, una vez agregado la extensión, nos va a aparecer esto. Se agregó, se va a abrir una ventana en la que nos va a dar la bienvenida. Y ahora si se fijan, voy a cerrar esto. Si se fijan, en la parte de acá de nuestro navegador tenemos esta especie de llama. Entonces, un ejemplo de ello puede ser de que yo estando ahorita en YouTube, le voy a dar clic a la extensión. Se me va a abrir esto y nos aparece como predeterminador el de Estados Unidos. Pero podemos seleccionar otro. En este caso voy a utilizar el de Estados Unidos porque me va bastante bien ya que estoy, digamos que cerca de Estados Unidos. Entonces, eso hace que mi conexión sea más rápida que si yo elijo, por ejemplo, la de Japón o la de China. Entonces, también depende del país. Bueno chicos, si se fijan, ahorita está entrando lo que sería YouTube ya navegando desde Estados Unidos. Si se fijan, prácticamente la interfaz me la cambió directamente de cómo la tenía. Porque ahorita se supone que estoy en YouTube Estados Unidos. Para comprobar, vamos a ir a un detector de ubicación de país para que vean cómo ha cambiado. Bueno chicos, le acabo de dar a la página. Y en teoría ya debería de decir que mi ubicación, ahí está, país, United States, Ciudad Nueva York, Longitude. Y directamente en el mapa pues me dice que estoy en Nueva York. Obviamente no es cierto, estamos utilizando lo del VPN. Bueno chicos, también les voy a explicar un poco cómo sería agregar esta misma extensión a Mozilla Firefox, ya que suele cambiar un poco. Bueno chicos, ahora les voy a mostrar cómo sería instalar o agregar esta extensión de Hola VPN para Mozilla. Y obviamente en el buscador solo vamos a poner Hola VPN Mozilla y ya nos aparece el primero que sería la opción para agregar esta extensión. Bueno, en esta parte le vamos a dar a Get Hola It's Free, ya que se me había olvidado comentar, esta extensión es totalmente gratuita. Existen otras que hacen la misma función que la de Hola VPN, pero nos dan como ciertos datos que vamos a utilizar y cuando se acaben tenemos que empezar a apagar. En cambio en esta no es así. Bueno, aquí lo vamos a dar a Free Install. Install, se nos va a descargar un pequeño programa, este lo vamos a instalar y después de eso se nos va a agregar la extensión. Bueno, si se fijan aquí ya está Hola Setup, le vamos a abrir y lo vamos a instalar. Bueno, una vez que le he dado a instalar me aparece esta nueva ventana Hola Installation, click Next to install the Hola Add-on. Y me aparece esta de acá. Le vamos a dar a Next y le vamos a dar a Permitir cuando se nos abra esto. Ahora se empieza a descargar la extensión y se va a añadir, pero acá también tendremos este programa que nos está ayudando. El que está ahorita en esta parte después que esté la extensión añadida a Mozilla lo podemos desinstalar. Y bueno chicos, una vez terminado lo que es la descarga, nos aparece la opción de añadir. Le vamos a dar y ya va a decir que está en la parte de acá. Y sí, efectivamente ya está nuestro VPN o la VPN ya instalado. Ahora sí podemos ir a desinstalar este pequeño programa que se nos instaló. Y bueno chicos, ahora simplemente haríamos lo que hicimos en el navegador de Google Chrome. Prácticamente le damos y vamos a seleccionar otro país. En este caso me voy a dar el lujo de seleccionar el país de España para que vean que también funciona con otro país. Le damos aquí a más. Vamos a buscar España que estaría acá. Y obviamente como les decía. Bueno chicos, le he dado al país de España y como anteriormente les decía, dependiendo el país donde estemos. Y el que vamos a elegir pues hay una distancia que obviamente va a hacer que nuestro internet vaya digamos que más lento o no tan fluido como iba antes. Y bueno chicos, ahorita ya estaría cargando la página desde digamos que la ubicación de España. Si se ven pues acá aparece la bandera. Y pues ya estaría. Prácticamente es como que si estuviese navegando desde España. Y bueno chicos, este ha sido el video de este día. Espero que les haya ayudado. Si ha sido así puedes darle un like. Si no lo ha sido, le das un dislike. Y yo me entero de a quienes les ha funcionado y a quienes no. De la misma manera te puedes suscribir al canal y darle a la campanita. Ya que normalmente publico 3 a 4 videos a la semana. Y si no le das a la campanita no vas a ser notificado de cuando los publico. De la misma manera me puedes seguir tanto en mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Ya que publico contenido todos los días. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima. Adiós.